¡Hola! ¡Alambra! ¡Redondero! 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 ¡Toro! ¡Toro! ¡Torazo! ¡Qué corazo! ¡Felicidades Don Alonso Sevilla! ¡Ay, ay, toro mano! ¡Ay, ay, toro! ¡Bien contado! ¡El toro se llama el pistola por la silueta que tiene en las piernas traseras! ¡Por eso se llama el pistola! ¡La silueta hace la forma de una pistola! ¡El consentido de la galería S&M! ¡Toro clase A! ¡A esto se le dicen toro clase A! ¡Ahí están premios de agradecimiento, premios de voluntad! ¡A esta vacía! ¡De parte de Don Alonso Sevilla! ¡Qué cariño de todos los counters! ¿Pintoles clase A? ¡Claro que sí! ¡Gualabas, Jeremías! ¡Ah!